Saludos amigos, bienvenidos a Pinky Entertainment 28 y yo quiero sugerirles esta página porque en esta página usted puede ver cómo funcionan muchos de los efectos vamos a enseñarle aquí un poquito porque quiero que vean mire muchas de las cosas que ellos enseñan aquí ellos las venden ellos tienen su página para vender fotos para vender artículos para hacer fotografía video y todas estas cosas muchas herramientas son excelentes y aquí puede ver cómo funcionan las cosas que están saliendo nuevas en el mercado si usted no conocía de esta página estoy seguro que le va a hacer disculpen estoy seguro que le va a hacer mucha ayuda para poder conseguir y saber más de nuevos artefactos y herramientas que le pueden ayudar en su fotografía o en su video así que entre por aquí si le gusta suscríbase pero suscríbase a este su canal Pinky Entertainment 28 y aprenda conmigo sobre este mundo maravilloso de la fotografía y de los videos nos vemos en una próxima a un en 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 un 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 ¡Suscríbete!